¡Dios amigos! ¿Cómo están? Estamos en Paladins, esta vez estamos jugando con Víctor, bueno de hecho creo que siempre juego con Víctor y bueno como podrán estar viendo en el título, en este juego si soy chingón y rompo madres y pues si me la rivo, ¿no? No sé, me gusta sinceramente un poco más que Overwatch por el simple hecho de que se puede ver en esa como tercera persona, no sé, siempre me han gustado los juegos un poco más jugarlos en tercera persona que en primera, no sé... Sé que en primera persona es un poco más realista y pues a la vez está un poco mejor, pero no sé, yo me acostumbro y no sé si la gente esté muy pendeja en este juego, yo creo que sí también, aunque sí alguna vez hay unos tryhards que nos parten la madre, pero no estaban tan güeyes, pero sí les dimos en la madre, ya me lo que me gusta a mí aquí es que si tú haces el mayor daño y otro güey como que lo remata o te lo roba, te dan la baja a ti y al que te robó, ¿no? Bueno, bueno, se llevó la muerte y bueno, aquí traigo, estamos con un tipo de, bueno, como en Overwatch y todos, 243 que también está, que es esta madre de agarrar el punto y luego empujar el carrito, eh... Ya no hablaremos de quien se copia aquí, porque Planeta no es una pela de nunca acabar y pues ahí está, ¿no? Eh... como les digo, sofando con Víctor, solo pude grabar la primera parte, eh... Si juegan Paladins, pues ahí gana abajo en los comentarios, yo también juego Paladins, estas madres como de, eh... Algo culposo, ¿no? Un gusto culposo de decirlo, una vez, juego Paladins, también lo que tengo Overwatch, y la neta no sé, lo disfruto más cuando Paladins es Overwatch, la verdad no sé, no sé a qué se le va, a lo mejor porque sí, y hasta eso no estoy tan malo en Overwatch, o sea, me la rifo con Reaper y con Tracer, ay, con algunos me la rifo, Pero no sé, disfruto más cuando con esta madre, yo creo que porque, como les digo, aquí destrozo más, la gente es más pendeja, eh... A lo mejor por eso, pues, como que me gusta más estar aquí de este lado, pero pues sí, ¿no? Y bueno amigos, déjenme abajo en los comentarios qué tal les parece esta pasadita, si quieren que les diga Paladins, o la neta dices, no güey, mejor subo Fortnite y Gears y otra cosa, ¿no? Ya saben que en mi canal subo de todo, eh... de todo un poco, y pues está chingón, ¿no? Eh... Pero bueno amigos, yo me despido, aquí ya, como pueden ver, pues ya, como les dijimos con el equipo enemigo, no sé cuántas bajas me llevé, y ustedes hagan la cuenta y pongan los comentarios, pero bueno amigos, yo me despido, ahora sí, hasta la próxima, ahí nos vemos. ¡Ah!